Hola amigas, yo soy Anette, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar compartiendo un maquillaje más como para la noche, más cargado. Pues es inspiración para Navidad o Año Nuevo, pero pues igual, para cuando tú quieras, para la ocasión que a ti te agrade. Está perfecto y pues sin tanto rollo vamos a comenzar. Voy a estar utilizando cinta adhesiva, me la voy a poner aquí. En esta ocasión voy a comenzar por los ojos, a ver cómo me va. Me voy a estar poniendo primer de Bisú, esto lo aplico con mis dedos. Voy a seguir con el corrector de Bisú. Voy a poner una buena cantidad, siento que es buena cantidad, ¿no? Igual y para alguien es poquito. Y recuerden, pues vamos a preparar el párpado como si fuera un lenzo en blanco. Vamos a sellar el corrector antes de que pase tiempo y se vayan a marcar esas linicitas que se hacen cuando abrimos el ojo. Comencé poniéndome un café de la paleta de Bisú. Ahora sí combiné muchas sombras y como pueden ver, miren, ahora sí me manché poquito. Entonces agarré este café de aquí y me lo puse en la esquina del ojo como en forma de V. Ya saben que cuando quieran que pigmente no sacudan la brocha, depositen el color y luego ya empiezan a difuminar. Pasé a ponerme este café brilloso que tengo aquí, que es este. Ya saben que yo estos me los pongo con el dedo porque pigmenta más. Y les digo, no me puse nada de corrector, me fui directamente al brillo. Y ahora voy a estar agarrando un café de otra paleta, que viene siendo este café de aquí. Está más oscuro que el que ya había agarrado. Ese es para ponérmelo otra vez aquí en la esquina para agarrar más intensidad. Ahora me voy a pasar con el negro y este lo puse con una brocha planita. Y ese lo tomé de esta paleta. Este de aquí. Lo tomo. Y me comienzo a hacer esa línea como, pues, tipo delineado. Ok, la técnica ya me la hice. Ahora vamos a seguir con el maquillaje, la base de maquillaje. Vamos a iluminar la cara. Vamos a marcar muy bien esta parte de aquí. Para que se vea maquillaje, pues, más cargadito. Porque se supone que estamos haciendo maquillaje de noche. Y entonces, hay que cargar un poquito más todo. Ya puse el corrector, ahora voy a poner el contorno. Ayer puse primero el contorno, entonces, vamos a ver la diferencia de poner primero uno y poner después, o sea, alternarlos como los pusimos. A ver cómo se nos hace que funcione mejor. Si primero el corrector o primero el contorno. ¡Gracias! 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 Voy a agarrar del café oscuro y me lo voy a poner en la parte de abajo del ojo para que se una todo junto con el delineado que está aquí arriba. Junto con eso. Voy a delinear con el negro por adentro y también por afuera. Voy a hacer una pequeñita línea para que intensifique más la sombra. La voy a poner pegadita por la línea de agua, pero por afuera. Y con una brochita vamos a difuminar para eliminar todas las líneas tajantes que hayan quedado. Ya voy a retirar el polvo que me puse. En esta parte de aquí me gusta agitármelo con esta que está como más chiquita. Ya, pues le doy su difuminada. Para el resto de la cara me gusta utilizar la grande. Bueno, ya para terminar con los ojos me voy a pegar las pestañas y poner delineador. Ya pegué las pestañas. Voy a ponerme rímel en las pestañas de abajo. Aquí cerré el ojo poniendo el delineador en la V, en el lagrimal. Díganme qué les parece el maquillaje. A mí la verdad que también está bien bonito. Yo creo que algo así me voy a estar haciendo el día de mañana. No sé si exactamente igual, pero yo creo que sí algo parecido. Porque me gusta cómo se ve el delineado negro. Así como que resalta mucho la mirada. El labial mate nude también me gusta. Últimamente me han gustado mucho los labiales nude. Pero si no fuera ese color yo creo que sería un rojo. Rojo, rojo, rojo. Díganme qué les parece. No olvides regalarme un like si te gustó este maquillaje. Igual y también lo puedes compartir con tus amigas. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que seas parte de esta familia, de este canal. Les deseo una feliz navidad. Les mando muchos abrazos. Les deseo mil bendiciones. Ojalá que pasen un día maravilloso. Yo sé que es una navidad diferente. Igual que la del año pasado. A raíz de la pandemia y todo ha sido un poquito difícil. Pero quiero decirles, quiero compartirles un consejo. Y es que están aquí. Disfruten el día. Disfruten el momento. A pesar de que haya sufrimiento porque perdimos a seres queridos. Porque ha habido en general mucha muerte en el mundo. Pero creo que también vale la pena no desaprovechar la oportunidad de estar vivos. Y de estar aquí con nuestros seres queridos. Y más aún si tenemos salud. Somos realmente afortunados. Entonces hay que seguir así adelante siendo fuertes. Porque yo sé que todos somos fuertes. Y todos le estamos poniendo ganas a esta situación. Y pues a muchas en general. Entonces les deseo muchas cosas bonitas. Que pasen una feliz noche buena. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.